Imagina el siguiente escenario por un momento. Tu ciudad es arrasada por un incendio y pierdes a tu familia, a tu mujer y a tus hijos. Pierdes todos tus bienes y sin embargo sales de pie y con la frente en alto de la ciudad. ¿Cuál es tu mentalidad? Esto es justamente lo que sucedió a Stilbón. Stilbón, que perdió a su familia, perdió a sus hijos, a su esposa y perdió todos sus bienes materiales, salió del incendio general provocado por Demetrio, también llamado Poliorcetes, el asediador de ciudades. Y el mismo Demetrio le preguntó a Stilbón que si había perdido algo. Y Stilbón respondió, nada he perdido, todas mis cosas las llevo conmigo, mi sentido de lo justo, mi valía, mi buen juicio e incluso eso mismo de no considerar un bien, ninguna cosa que a uno le puedan arrebatar. Esa es la mentalidad de Stilbón. Stilbón era consciente de que no le pertenecía ni su mujer, ni sus hijos, ni ninguna cosa material, que lo que uno realmente posee son las cualidades que uno tiene internamente. Y no es que Stilbón no sintiese dolor, o le hubiese parecido indiferente la muerte de sus seres queridos o la pérdida de sus bienes materiales. Lo que pasa es que Stilbón era consciente de que todo eso mencionado podía perderse. Entonces, acá nos lleva a un punto mucho más profundo. Seneca nos dice que si a alguien sus bienes no le parecen cuantiosos, aunque llegue a ser el amo del mundo entero, será desgraciado sin embargo. Es un llamado, en otras palabras, a sentir gratitud, a vivir con lo que uno tiene. Y no hablo de conformarnos, sino de valorar lo que uno tiene en este momento. Seneca cuestiona, ¿qué importa realmente cuál sea tu situación si a ti te parece mala? Termina con esta frase, sólo al sabio complace en sus propios bienes, todos los necios sufren hartura de sí mismos. Sólo al sabio complace en sus propios bienes, es decir, seamos sabios y empecemos a valorar, a sentir gratitud por lo que tenemos antes de perderlo. Otra valiosa lección está en la carta número 77. Y Seneca nos demuestra, y Seneca nos quiere mostrar que la vida no es necesariamente algo que se mide en años. Es decir, que no importa cuántos años viva uno, uno no puede medir o valorar la vida por cuántos años uno vive. Y nos cuestiona, nos dice, ¿temes morir, pero en realidad estás ahora vivo? Esa es la pregunta, y puedes hacerte esta pregunta tú mismo. ¿Estás realmente vivo ahora? Y no hablo de estar vivo biológicamente. ¿Estás disfrutando tu vida? ¿Estás viviendo? Y por supuesto que este punto es algo más profundo. Uno no puede resumir la vida como un conjunto de placeres o sensaciones. Quizás, y exploraré este punto en otro video, la vida consista en buscar un propósito. Seneca nos habla acerca de un tal Néstor o Satya, personajes importantes en ese momento, personajes relevantes en la historia. Y nos dice que Satya mandó a grabar en su tumba que había vivido 99 años. Y las palabras de Seneca son muy poderosas cuando nos dice, Como una comedia, así es la vida. Lo que importa no es lo que dure, sino que esté bien representada. Nada tiene que ver con el tema en qué pasaje acabas. Acaba tú donde quieras. Eso sí, acaba con una frase bien dicha. La vida es como una comedia en el sentido de que es una obra. Una obra que tiene que impregnar nuestras emociones. Que tiene que ser relevante. Y que tiene que estar bien representada. Eso, por supuesto, a cada uno, y dependiendo de las circunstancias y del camino que uno haya elegido, representa tal o cual cosa. El concepto de éxito es relativo a cada uno. Pero tiene que estar bien representado. Esa es la vida. Esa es una buena vida. Lo que importa no es lo que dure, sino que esté bien representada. Ahora bien, en la carta número 99, Seneca nos prepara para poder sobrellevar la muerte de un ser querido. Él, en esta carta que le escribe a Lucilio, relata que antes había escrito una carta a Marulo y que Marulo había perdido a uno de sus hijos. Seneca nos dice, antes de empezar esa carta, nos dice algo muy importante. Porque ante el afligido, y el que sufre una gran herida, hay que ceder un poco, que se sacie, o al menos eche fuera sus primeros impulsos. Los que se encaprichan en llorar, que reciban un correctivo y aprendan que también hay lágrimas impertinentes. Esto es muy importante. Seneca nos da a entender que el sufrimiento, el dolor, el llanto, todo eso, son impulsos naturales. Y está bien. Uno no puede rechazar esa naturaleza humana. Pero, hay un punto también, muy profundo, cuando dice que hay lágrimas impertinentes. Hay un punto en el que llorar, está de más. Hay un punto en el que sufrir, ya no tiene sentido. La carta que escribe Seneca a Marulo, es esta. Y tomemos en cuenta que Marulo perdió a un hijo pequeñito, a un hijo de unos cuantos meses o años. Recibe la siguiente respuesta de Seneca. Seneca dice, ¿Esperas consuelos? Oye estos reproches. ¿Con tanta blandenguería sobrellevas la muerte de un hijo? ¿Qué harías si hubieras perdido a un amigo? Ha fallecido un hijo de inseguro por venir. Se ha perdido un poquito de tiempo. Le buscamos razones a nuestro dolor e incluso pretendemos quejarnos sin razón de la fortuna. Como si no fuera capaz de darnos sólidas razones para quejarnos de ella. Luego un poco más adelante, Seneca cuestiona y reflexiona cómo hubiese sido el caso si hubiera perdido un amigo. Y dice, en el caso del peor de los males, si hubieras perdido a un amigo tendrías que empeñarte más en sentir alegría. Por lo que tuviste, qué dolor por lo que perdiste. Pero la mayoría no calcula cuánto ha recibido, cuánto ha disfrutado. Ese dolor, entre otros males, encierra este, encierra en sí, este que te digo. Que no es que sea superfluo, sino que es desagradecido. Esa es una gran lección de Seneca. Y repetiré esto. Tendrías que empeñarte más en sentir alegría por lo que tuviste. Qué dolor por lo que perdiste. Acamarulo pierde a un hijo pequeño que no tenía un futuro seguro en el sentido que uno no sabe cuándo uno se va a ir o cuándo un ser querido ya no estará más. Y por eso mismo no tiene sentido sufrir. Porque nosotros no controlamos el porvenir de una persona. Pero si perdemos a alguien con quien ya tenemos años de relación, entonces deberíamos sentirnos felices por haber vivido lo vivido, y no tristes por no vivir el inseguro por venir. Esa es la gran lección de Seneca en esa carta. Y nos sigue dando una reprimenda por el hecho de no sentir alegría. Y dice, Muy bien, esta no solo es una reflexión para poder sobrellevar las pérdidas, sino también para estar en el presente y disfrutar más del tiempo con los seres queridos. Esos tiempos, esas memorias, esas vivencias, nadie las arrebatará de nuestro ser, porque no hay un lugar más seguro que lo que ya fue. En la carta 101, Seneca, nos vuelve a hacer un llamado a vivir en el presente, pero esta vez desde el ser conscientes de que el futuro es inseguro. Él dice, ¿Qué estúpido es que programe su vida quien no es dueño ni siquiera del día de mañana? Oh, qué grande es la locura de quienes abrigan esperanzas para lejanos futuros. Compraré, construiré, prestaré capitales y sacaré réditos, conseguiré cargos y luego por fin, cansado y bien anciano, viviré en la holcanza. Todas las cosas, incluso para los afortunados, créeme, son inseguras. Nadie debe prometerse nada para el porvenir, lo que tenemos se nos escapa de las manos y el azar viene a arrancar a esa misma hora que sujetamos con fuerza. El tiempo se desenvuelve según una ley bien determinada, pero oscura para nosotros. ¿Y qué saco yo si la naturaleza tiene certezas donde yo tengo incertidumbre? Planeamos largos viajes en barco y el regreso a la patria después de recorrer costas extranjeras. Planeamos servicios en el ejército y el tardío cobro de esas labores castrenses. Planeamos obligaciones administrativas y una cadena de cargos en ascenso. Y mientras tanto, la muerte está a nuestro lado. Y, como pensamos en ella solo cuando los casos ajenos nos recuerdan nuestra mortalidad, su idea se mantiene en nosotros el tiempo que dura nuestro espanto. Más adelante, Seneca continúa, El mayor defecto de la vida es que siempre está inacabada, que algo de ella se aplaza. Quien cada día le está dando el último toque a su vida, no tiene necesidad de tiempo. De esa necesidad nace el miedo, y un deseo de lo venidero que devora el alma. Nada hay más lamentable que la duda sobre los resultados de sucesos futuros. Nuestra mente atribulada discurre sin parar, con un terror impreciso. ¿Cuánto y cómo será el tiempo que nos queda? Las siguientes palabras de Seneca nos dirigen a la solución en cuanto a este asunto. ¿A qué hacer si nosotros o nuestra mente vive en la ansiedad del mañana o en el querer lograr algo? Él dice, ¿De qué manera escaparemos de estos vaivenes? De una sola. Pues, ¿Cómo te van a alterar los diversos cambios y accidentes si estás seguro frente a la inseguridad? Con qué date prisa, querido Lucilio, en vivir, y piensa que cada día es una vida. Quien se dispone de este modo, quien cada día vive su vida, por entero, ese está tranquilo. A los que viven para la esperanza se les escapa cada instante cercano, y les asalta la codicia y el miedo a la muerte, que es el más lamentable y vuelve todo lamentable. Seneca no dice que nos olvidemos de planear. Seneca nos dice que estemos conscientes de lo inseguro, de la incertidumbre que tiene el futuro. Y esa incertidumbre es real. Realmente no sabemos qué puede pasar en el futuro, y con el futuro me refiero a los próximos minutos, a las próximas horas, a los próximos días, o los próximos años. Por supuesto que está bien planear. No podemos dejar nuestro esfuerzo y nuestra atención a la deriva. Está bien ir tras objetivos, tras propósitos. Pero llevemos siempre en mente que el futuro tiene una naturaleza de inseguridad, que tiene una naturaleza de incertidumbre. Y quien lleve presente que esa es la naturaleza del futuro, que esa es la naturaleza del porvenir, entonces priorizará ciertas cosas. Frente a la muerte, ¿qué resulta más importante? ¿Pasar tiempo quizás con los seres queridos, en lugar de acumular riquezas? Si el futuro es inseguro, entonces quizás es más sabio priorizar ciertas cosas. Esa es la lección que Séneca nos da en esta carta. En la carta número 78, Séneca nos habla de no hacer más pesados los males. Esta lección es corta y es muy poderosa. Él dice, Deja por favor de empeñarte en hacer más pesados tus males y cargarte de quejas. Un dolor es débil si nada le añade en nuestras opiniones. Por el contrario, si das en animarte y decirte no es nada, o sin duda es pequeño, aguantemos, ya se irá. Con solo pensarlo así, lo vuelves liviano. Todo depende de nuestras opiniones. No solo tienen que ver con ellas la ambición, el exceso y la codicia. También sufrimos nuestros dolores según nuestras opiniones. Cada cual es tan desdichado como cree. A mi entender, hay que eliminar las quejas por los dolores pasados. Esta es la lección en la carta número 78. Séneca nos llama a no hacer más pesados los males. El pasado de cada uno puede ser triste, relativamente triste. Puede haber sufrimiento. El futuro puede causar ansiedad. Pero lo que más causa dolor y lo que realmente hace que eso sea pesado son las opiniones que tenemos en la mente. Ahora, Seneca también nos hace un llamado a afrontar las dificultades que puedan venir en la vida. Él dice, puesto ya en dificultades, que diga, quizá andando el tiempo incluso me agrade recordar estas cosas. Quien luche contra ello con todo su ánimo saldrá derrotado si cede. Saldrá victorioso si se aplica contra su propio dolor. Ahora, la mayoría lo que hace es atraerse de la ruina a la que tendría que oponerse. Eso que apremia, eso que amenaza, que acusia, si das en escabullirte, sobrevendrá y caerá sobre ti con mayor peso. Si te afianzas en contra y decides resistir, será rechazado. Muy bien, esta fue la selección de las lecciones, de algunas lecciones de Seneca en las cartas al auxilio. Escribe en los comentarios si alguna de estas lecciones te ha gustado o si alguna te ha llamado mucho la atención. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!